Hablamos ahora de otros gastos, en este caso de alimentación, porque los altos costes en el aceite de oliva también se notan en las producciones de aquí de Canarias. Hoy nos vamos a ir en directo hasta Fuerteventura para hablar con uno de los productores de aceite, Majorero Silvia Pérez. Buenos días, ¿cuál es la situación que están soportando en estos momentos? Buenos días Marta, buenos días Canarias. El oro líquido se complica porque cada vez hay más costes, no solo en la producción, sino en el empaquetado, en las botellas de cristal. Si les parece vamos a hablar ya con el responsable, con Luis Hernández. Muy buenos días Luis. Hola, buenos días. ¿Cómo? Me pregunta mi compañera, ¿cómo va la situación? ¿Cómo están gestionando los costes este año en el aceite de oliva? Los costes se han disparado en un montón de cosas. Nos ha subido el cartón, tabiquería, ha subido el cristal. Tenemos un problema con el cristal, terrible por la sencilla razón de que haces al cliente a un modelo de botella, luego cuando vas a pedir dos o tres pales más ya no hay. Todo es ahora Ucrania, Ucrania, resumidas cuentas tienes que cambiar de modelo, buscarte la vida en una palabra y ahí no te coinciden las cajas, no te coincide la tabiquería, las etiquetas tampoco te coinciden. Hay etiquetas que como puede mostrar aquí el cámara que esas van para la basura, igual que esas un montón, miles de tarjetas de etiquetas que van a la basura. Y no sé, esto está insostenible, el tema del agua que no me lo ha preguntado, que me imagino que... Eso le iba a preguntar, Fuerteventura, además tenemos un añadido que las casas de agua, el problema de gestión en el que el cabildo ya comienza a trabajar, pero de aquí a que se solucione pasar mucho tiempo. Va a pasar mucho porque el problema del agua es pues cuando se rompe una bomba y la reparan, luego para recuperar esos depósitos tienen que cerrar todo para que suban los niveles, porque si no las personas que están en otras alturas, más bajo por ejemplo, se llevaría todo el agua y los de arriba seguirían sin tener agua. Entonces tienen que equilibrar, eso no es problema del personal, sino que hay que hacerlo, pero quién va pasando las consecuencias, nosotros. Nosotros tenemos desalinizadoras, tenemos almazaras y un poco vamos produciendo nosotros, pero el problema sigue que se está agudizando cada vez más. Y el olivo lleva mucha agua. Incluso nos decía, por ejemplo, los filtros cada vez están más caros también. Los filtros han disparado, los filtros valían antes de 0,70, ahora vale 1,20 euro, cada vez que cambiamos los filtros son 30 filtros, que es lo más que podemos hacer para tener una buena aceite que está media decantada en el depósito de 4 o 5 días, pues eso cada 250, 300 litros tenemos que cambiar un juego de filtros, que en este caso son 36 euros, y luego la mano de obra, porque tienes que estar aquí pegado al filtro por si se revienta alguna tubería o esto y lo otro. Luis, ¿los precios han conseguido mantenerlos? ¿Han tenido que subir los de las botellas de aceite? Luis, nosotros no nos podemos subir, porque ya entendemos que es bastante caro lo que es el aceite, porque es que obtener un litro de aceite nuestro es bastante caro, porque ya eso no es como en la península, que son regadíos que tienen un problema este año y el año pasado, la sequía, ¿no? Nosotros tenemos el mismo problema porque no tenemos agua, pero este año tenemos mucha aceituna, es verdad, este año hay una producción que hay bastante aceituna. Esa es la parte positiva, que hay aceituna. La parte positiva y negativa es que no tenemos personal para cogerla, entonces ya esa es la negativa, porque la aceituna tiene un momento para coger, si se te pasa ya no es el virgen extra que nosotros buscamos, porque ya la aceituna se te empieza a poner negra y eso es lo que no queremos, y entonces tampoco puedes coger 45 toneladas que estimo yo este año, las puedes coger en 10 días ni en 15. Luis, esperemos que esto se solucione, que los costos se estabilicen y se baje, para no perder este oro líquido que tenemos en Fuerteventura y en toda Canarias. Nosotros lo que deseamos, y el sector está a la espera, de esas ayudas que vengan, a ver si podemos seguir aguantando, porque si no hay una ayuda a nivel estatal, a nivel gobierno local, no puede ser, muy complicado. Luis, gracias por atendernos, que sabemos que tienes mucho trabajo. Gracias a ustedes. Nos confiamos que lleguen esas ayudas para que los productores locales de aceite de oliva, no solo aquí en Fuerteventura, sino en el resto del archipiélago, se vean beneficiados y que esta producción continúe y sigamos teniendo ese oro líquido que tanto gusta en Canarias y en el mundo. Muchas gracias, Silvia, por esta información desde Fuerteventura. Muy buenos días. Buenos días, muchas gracias, compañeros.